El reciclaje Se trata de convertir desechos en nuevos productos para prevenir el desperdicio de materiales aún útiles, reducir el consumo de nueva materia prima, reducir el uso de energía, reducir la contaminación del aire y del agua, así como también disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con la producción de plástico. El reciclar es un componente clave en la reducción de desechos contemporáneos y es el tercer componente de las cuatro R's establecidas por los ecologistas, reducir, reutilizar, reciclar y recuperar. Los materiales reciclables incluyen varios tipos, vidrio, papel, metal, plástico, telas y componentes electrónicos. El símbolo de reciclaje fue creado por el estadounidense Gary Anderson en 1970, originario de Honolulu, estado de Hawái. Tenía 23 años y acababa de graduarse de la carrera de arquitectura. Anderson ganó el concurso convocado por la Container Corporation of America, una empresa papelera con sede en Chicago. La compañía lanzó el certamen, entre otras cosas, como parte de las actividades que se organizaron durante el Día de la Tierra en ese mismo año. La dificultad de reciclaje se marca en el centro del símbolo y éste aumenta con la escala del 1 hasta el número 7, donde este último se emplea para aquellos productos fabricados con materiales de plástico realmente difíciles de reciclar. El reciclaje es una de las maneras más divertidas, ingeniosas, sencillas y sobre todo incidentes en las que podemos colaborar para revertir el cambio climático y tener el ambiente libre de montañas de basura, desagües libres para la circulación de las aguas lluvia y evitar inundaciones, entre otros problemas causados por el descuido del ser humano. Para Día con Día, Silvia Pérez